Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Shakira en su entrevista más reciente con Enrique Acevedo. Veamos qué es lo que velata su lenguaje corporal para ver si hay algo que no dijo su boca, pero sí su cuerpo. Bienvenidos a Vámonos y Once. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que en la cajita de descripción pueden encontrar el link para registrarse y poder tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a tu tiempo. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos analizando el momento en el que dice que la idea de grabar con Bizarrap fue de Milán. Ella menciona, por ejemplo, y cuando dice eso podemos notar cómo eleva sus cejas. Vemos que hay una combinación de una unidad de acción 1 y una unidad de acción 2, lo que nos está indicando que hay asombro. Por lo tanto, ella está sorprendida de la idea o de lo que dijo su hijo. Vemos también cómo dirige su mirada hacia la derecha, lo que nos indica que está conectando con su lado racional. Esto quiere decir que ella está siendo muy consciente o muy cuidadosa con lo que dice o que es un tema que ya tenía en mente decir o platicar de esto. Dice que fue el resultado de la sugerencia de Milán y cuando dice eso genera esta expresión. Noten muy de cerca porque hay una microexpresión y lo que podemos ver es cómo eleva ligeramente su comisura del lado izquierdo. Recordemos que el lado izquierdo es el que representa el lado emocional y genuino. Por lo tanto, está conectando con la satisfacción que está reprimiendo. Por lo tanto, estamos viendo que hay satisfacción de que su hijo Milán fuera... Menciona que su hijo le dijo tienes que hacer algo con Bizarrap y cuando dice eso podemos notar cómo utiliza sus manos como ilustradores. Esto quiere decir que está aportando con su lenguaje corporal a lo que dice verbalmente, indicándonos coherencia. Además, es un llamado a la acción y es una forma de puntualizar lo que se está diciendo. También podemos notar cómo eleva sus comisuras, lo que nos indica que hay felicidad al recordar este momento. Cuando termina de contar esto, podemos notar cómo dirige su mirada hacia la izquierda superior, lo que nos indica que está recordando visualmente. Esto nos indica coherencia y veracidad con el relato. Además de eso, podemos notar cómo sonríe y vemos tanto las comisuras arriba, una unidad de acción 12, como los pómulos arriba también, indicándonos una unidad de acción 6. Por lo tanto, hay veracidad o coherencia en su relato y además felicidad. Dice que le menciona, mira quién me ha escrito. Lo que podemos ver es cómo utiliza sus manos como ilustradores nuevamente para aportar al relato. Además, también esto es común cuando estás hablando de algo que sucedió. Por ejemplo, que dices y entonces tenía frío y me puse una chamarra y haces lo mismo porque estás recreando el momento. Por lo tanto, hay coherencia en el relato hasta aquí. Y además de eso, vemos que ella eleva sus cejas, indicándonos sorpresa. Por lo tanto, el mensaje sí es algo que la sorprendió. Y era bizarrat. Y antes de continuar con otra parte del video, les debo recordar que es muy importante cuando hay ilustradores o cuando estamos aportando con nuestro lenguaje corporal al discurso, ver que haya sincronía. Esto quiere decir que en el momento en que se habla, también se haga al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí cuando dice mira, mira, debe estar en sincronía con lo que está diciendo. Lo mismo que si alguien te dijera y entonces los quiero a todos. si está en desincronía nos está indicando que no es genuino, que realmente hay un proceso racional que está conectando entre lo que estás diciendo y lo que quieres demostrar. Por lo tanto, si dices algo muy grande y esta vez tiempo, ahí hay un gran foco rojo. Pero si dices algo muy grande y lo dice al mismo tiempo, entonces ahí vemos esa coherencia. En este caso estamos notando la coherencia en el momento en que dice mira, mira quién me escribió. Entonces vemos esa coordinación que hay entre lo que dice verbal y corporalmente. Pasemos a otro momento de la entrevista donde Enrique Acevedo le pregunta cuál es su postura sobre la music session. Cuando menciona eso podemos notar un pico de ansiedad en Shakira y lo vamos a ver ya que pasa la lengua por sus labios. Este es un apaciguador que nos indica que está buscando calmarse, pero también que va a ser cuidadosa con lo que dice. De hecho, podemos ver cómo dirige su mirada a la derecha. Recuerden, la derecha es el lado racional. Esto indica que está conectando con sus pensamientos, por lo tanto está pensando qué es lo que va a decir, está siendo cuidadosa con sus palabras y de hecho vemos cómo entrecierra los ojos. Una unidad de acción 41 que nos indica análisis, por lo tanto ella está analizando qué es lo que va a decir, está ganando ese tiempo para pensar bien y ser cuidadosa con sus palabras. Notamos que esa pregunta es algo que no esperaba, ya que podemos ver justamente ese pico de ansiedad y lo vemos también al momento en que aspira. Un código de comportamiento 40 que nos indica que su cuerpo entra en un estado defensivo, por lo tanto ella también está buscando aliviar el estrés y lo que hace es obligar a su cuerpo a renovar el aire de sus pulmones. Además de eso notamos cómo continúa viendo la derecha, este lado racional, pensando su respuesta y utiliza una muletilla que dice a ver, cuando menciona eso, esta es una forma de ganar tiempo, cuando hay un este, a ver, pues, todo eso es una forma de ganar tiempo en lo que terminas de plantear bien tu respuesta. A ver, yo estoy en el centro justo. Y contesta, yo estoy en el centro justo y comienza a reírse. Ahí podemos notar que es una risa nerviosa, una risa forma de defensa que busca además generar la empatía y activar las neuronas espejo que genera una sonrisa o una risa. Por lo tanto, es una forma también de empatizar, de aliviar la situación, pero nos indica el nerviosismo que está sintiendo. De hecho, vemos cómo ahora dirige su mirada hacia la izquierda, su lado emocional y genuino. Por lo tanto, vemos que hay una batalla entre su sentir y su pensar. Yo estoy en el centro justo. Y confirmamos esto, ya que después de ese momento vemos cómo dirige su mirada hacia abajo a la izquierda, lo que nos indica un diálogo interno. Por lo tanto, ella misma está generando un diálogo en ese momento. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer... Dice que ella también compraba esa historia y cuando dice eso podemos notar cómo además de tener un diálogo interno, también está conectando con emociones y sentimientos. Y sabemos que esas emociones y sentimientos son de sorpresa, pero también de tristeza y pesar por la forma en que está elevando sus cejas. Vemos cómo está elevando la parte externa, pero también la parte interna ligeramente. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer... Lo interesante es que cuando ella menciona que ella antes se compraba esa historia de que una mujer necesitaba un hombre para completarse, podemos ver que ahora ya no piensa así y que de hecho ese pensamiento le genera disgusto y desagrado. Lo podemos saber primero porque el mantener el contacto hacia abajo y el romper el contacto visual también nos indica pena y vergüenza. Pero además de eso y del estar conectando con emociones, también nos indica este disgusto y desagrado el hecho de que está elevando su labio superior y que vemos cómo se marca el surco nasogeniano. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse... Y después sucede algo que llama mi atención y me parece interesante y es que menciona tener una familia. Cuando dice eso podemos notar cómo eleva sus hombros. Esto se hace para restar la importancia. Cuando hablamos de una situación que nos sigue doliendo o afectando, lo que buscamos es restar la importancia. Por lo tanto ella eleva los hombros restando la importancia, pero vemos que hay un estímulo reflejo. Cuando menciona familia vemos cómo dirige su mirada hacia abajo a la derecha conectando con sensaciones y vemos una microexpresión. Vamos a ver cómo se jala ligeramente su comisura de manera horizontal, indicándonos pesar, tristeza, decepción, desilusión y el sentirse afectada. Que una familia... Bueno, yo también tuve ese sueño. Menciona... Yo también tuve ese sueño. Y cuando dice eso notamos esta expresión. Noten especialmente el movimiento en su frente. Esta expresión nos está indicando tristeza y pesar. Y lo podemos saber porque hay una unidad de acción 1 que es elevar la parte interna de las cejas. Esto nos indica que además es una emoción real, ya que el músculo occipito frontal es muy difícil de controlar de manera aislada. Por lo tanto, el hablar de esto sí la hace sentir afligida, con tristeza y pesar. De hecho, al terminar de decir esto podemos notar cómo ella traga. Esto se conoce como un código de comportamiento 80 y nos indica un estado alterado nervioso. Recordemos que el proceso de tragar saliva es un proceso automático y fisiológico donde nuestro cuerpo sabe la cantidad exacta que tiene que producir de saliva para que no sea visible. Cuando se produce de más es porque hay una reacción a un estímulo negativo. Por lo tanto, estamos sintiendo un desequilibrio emocional o una emoción negativa que hace que generemos mayor cantidad de saliva y es en ese momento cuando es visible. Por lo tanto, hablar de esto es algo que le cuesta y que le genera un desequilibrio y un estímulo, una reacción negativa y por eso es visible el momento en que traga. Bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia. Dice que esperaba que sus hijos tuvieran un padre y madre bajo el mismo techo. Cuando dice eso, podemos notar cómo pasa de estar conectando con emociones y sentimientos hacia un diálogo interno. Además de eso, notamos cómo genera una ligera succión en la parte interna de su labio, indicándonos un deseo de tranquilizarse. Este es un pacificador. Los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Menciona que no todos los sueños se cumplen y podemos notar nuevamente una expresión de tristeza y de pesar. Vemos cómo además baja su mentón un movimiento 54 que nos indica un estado defensivo donde se siente vulnerable y vemos también cómo continúa generando esta unidad de acción 1, elevando la parte interna de sus cejas, generando también estas líneas de expresión en la frente. Indícanos esta tristeza y pesar. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera. Complementa diciendo que la vida tiene una forma de compensarte y podemos notar cómo comienza a elevar su comisura, generando una expresión de satisfacción al hablar de sus hijos. Pero la vida encuentra una forma de compensarte y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. En otro momento comienza a hablar de que la vida la ha puesto en situaciones incómodas. Cuando dice eso notamos cómo nuevamente traga saliva, indicándonos otra vez este desequilibrio. Su propio cuerpo está confirmando lo que dice, si le parece incómodo esta situación, hablar o recordarla. Dice que se encuentra en su sexta o séptima vida y podemos notar cómo genera esta expresión de desagrado. Vean cómo eleva su labio superior, se marca el surco nasogeniano, cómo también se marcan las líneas de expresión, indicándonos este desagrado. De cómo viven los demás, ¿no? A veces siento que he vivido más bien una vida, como el gato. Sí. Estoy en mi sexta o séptima vida, no sé. Menciona, y esa es la vida, y me doy cuenta que, y podemos notar cómo aspira sonoramente por la boca, lo que nos indica que está buscando aliviar estrés. Por lo tanto, vemos otra vez un pico de estrés, de ansiedad, y el hecho de estar generando o buscando un alivio, porque hubo un nerviosismo o un agotamiento. Es una forma de sentirte liberado. Vemos también cómo eleva sus hombros, busca restar la importancia, y vemos también un tipo de represión, sea de información o de emociones. ¿Qué más me falta? Y esa es la vida. Al final me doy cuenta que el dolor no es más que una emoción. Por lo tanto, aquí podemos ver que su propio cuerpo está demostrando que hay cierto agotamiento, que ya pasó un proceso donde ella se siente agotada al llegar a este momento, y por lo tanto estamos viendo cómo está conectando con esos recuerdos y cómo esa situación la agobia o la agota, y por eso vemos también cómo hace esto con los hombros, porque es sentir un peso, o es como quitarte un peso, y por lo tanto buscar esa búsqueda de tranquilizarte. Por eso pasa la lengua por sus labios después, porque es otra vez un apaciguador para buscar calmarse. Y eso es la vida. Al final me doy cuenta que... Luego dice, el dolor no es más que una emoción. Y cuando dice eso, notamos cómo genera énfasis. Por eso, él entonces menciona que es parte de la vida y está ahí. Cuando habla de eso, podemos notar cómo eleva sus cejas generando énfasis, pero también vemos cómo eleva su labio superior, arruga su nariz, indicándonos disgusto, desagrado, baja su mentón, indicándonos un estado de defensa, el querer defenderse, protegerse o sentirse vulnerable. Por lo tanto, ella considera que el dolor está ahí, pero no es algo que realmente a lo que ya está acostumbrado o algo que simplemente acepte. Si vemos ese disgusto, desagrado, y el sentirse vulnerable. Ya va de su vida y notamos coherencia. Podemos ver cómo está conectando con emociones, sensaciones, y vemos que su lado emocional y genuino, que es el lado izquierdo, su comisura comienza a subir, generando esta sonrisa. No, ahora yo creo que... O sea, ¿qué viene? Ya voy de su vida. Voy de su vida. Dice que tiene más confianza en ella misma y en ese momento su cuerpo delata lo contrario o delata una incongruencia o contradicción. Lo que podemos ver es cómo entrecierra los ojos. Esto se conoce como una unidad de acción 41 que nos indica incredulidad o escepticismo. Ahora ya no sé, tengo más confianza en mí misma, ¿sabes? Es que yo creo que eso es lo duro, lo difícil. Después sucede un momento que me parece clave en el análisis y es que menciona que llegan situaciones inesperadas. Pero lo que podemos ver aquí es un estímulo reflejo. Recordemos que un estímulo reflejo es cuando mencionamos una situación en particular a una persona o pensamos en algo que va a generar una reacción en nuestro cuerpo. Nuestro propio cuerpo va a delatar cómo nos sentimos emocionalmente respecto a esa persona o a esa situación. En este caso, cuando habla de esta situación inesperada, no menciona cuál es, pero vamos a notar cómo ella está pensando en una en concreto. ¿Por qué? Porque este estímulo reflejo la hace que su propio cuerpo delate asco, disgusto y desagrado de esa situación inesperada en concreto. Lo podemos saber porque está conectando con las emociones y recordando ese momento o esa situación y vemos cómo eleva su labio superior y también genera una contracción en el surco nasogeniano, indicándonos... Menciona que ella no creía que era fuerte, notamos cómo hay congruencia y hay veracidad en lo que está diciendo. Por eso vemos cómo entrecierra los ojos, porque ella estaba incrédula de poder ser fuerte, ella misma no lo creía. Además, cuando ella menciona al contrario, yo pensé que era frágil, vemos cómo ella siente, indicándonos congruencia. Ella está reafirmando corporalmente en lo que dice verbalmente. Por lo tanto, ahí hay coherencia. Y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí algo... Siempre creí que era más bien frágil. Y entonces sucede algo interesante y es que vemos cómo empieza a apretar sus labios. Esto nos indica retención. Por lo tanto, es como un morderse la lengua. Hay algo que quisiera decir y no está diciendo, está reteniendo información. Llega otro momento en el que el entrevistador le dice o le pregunta sobre no sentirse completa. Y en el momento en que Shakira dice completa, vemos cómo eleva sus cejas haciendo énfasis y también cómo abre o eleva sus párpados para abrirse. Alcanza a ver ligeramente cómo abre los ojos, indicándonos sorpresa. Y menciona paradójicamente... Cuando menciona paradójicamente ahora sí, notamos cómo ella siente, indicándonos coherencia. Pero después de eso, notamos cómo entrecierra los ojos, lo que nos indica que ella misma no sabe por qué o todavía no logra entender bien. ¿Por qué no te sentías... ¿Completa? ¿Completa? Pues mira, ahora paradójicamente sí. ¿Por qué no te sentías... Ahora me siento completa. Y después de eso, notamos cómo conecta con su lado racional. Nuevamente comienza a pensar y vemos cómo aprieta sus labios, indicándonos retención y conflicto interno. Hay un conflicto interno que además la está haciendo retener alguna información o alguna emoción que quisiera decir, pero sabe que no puede. Ahora me siento completa. Menciona que depende de ella y que tiene dos niños que dependen de ella y por lo tanto tiene que ser más fuerte que una leona. Cuando dice eso, genera esta sonrisa. Vemos cómo hay congruencia en que ella realmente siente y cree que... Pero vemos cómo hay un cambio abrupto de esa sonrisa y de esa emoción que vemos que ella realmente es algo que busca realmente creerse y transmitir a los demás, pero sabemos que no es del todo cierta porque en ese cambio abrupto vemos esta expresión. Lo que podemos ver es cómo estira ahora horizontalmente sus labios, indicándonos que se siente afectada. Esta es una unidad de acción 20 donde podemos ver cómo el músculo risorio se estira hacia las orejas, indicándonos esta afectación o este sentimiento de afectación. Después de eso dice que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Cuando menciona esto notamos cómo empuja su mandíbula hacia adelante. Esto se conoce como AD29 y nos indica frustración. De aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo. Lo interesante es que mientras habla de aceptar esto, su cuerpo está generando una expresión completamente distinta y contraria a lo que ella dice. No estamos viendo aceptación, al contrario, estamos viendo frustración, desagrado, disgusto y asco. Lo podemos saber por cómo está generando una contracción en su nariz, cómo se arruga, una unidad de acción 9. Vemos cómo también eleva su labio superior y cómo genera una contracción en el surco nasogeniano. De hecho, esta es una expresión completa de asco. Por lo tanto, cuando menciona que los sueños o los sueños no se cumplen o se deshacen, lo que podemos ver es realmente que está hablando de algo que le desagrada. Después de eso menciona levantar los pedacitos y volverte a construir. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Vean cómo nuevamente hay una expresión de tristeza y de pesar. Y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Por último, tenemos este momento donde menciona que ella siempre había sido dependiente de los hombres, que era una enamorada del amor. Cuando menciona eso podemos notar cómo lleva los labios al interior de su boca, lo que nos indica un conflicto interno y también un deseo de callar o de retener. Otra vez, es como morderse la lengua. Lo que nos indica que no se siente cómoda hablando de esto o es como una autocensura. Ella misma puede sentirse incómoda de hablar de esto. Y lo sabemos ya que vamos a ver cómo pasa la lengua por sus labios, indicando que busca tranquilizarse. Hubo un pico de ansiedad que busca calmar y apaciguar. Y también vemos cómo traga, indicándonos también ese desequilibrio emocional o ese pico de ansiedad que está sintiendo. Sin duda, hablar de esto o mostrarse de esa forma es algo que le está costando y por lo tanto estamos viendo ese desequilibrio. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.